Dile al que está a tu lado, pelea tu monte Ya Dios dijo que es tuyo, no te lo dejes quitar Pelea tu monte, pastor pero cual monte Tu monte puede ser tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos Tu monte puede ser tu ministerio, tu monte puede ser tu finanza Tu monte puede ser tu negocio, tu monte puede ser tu empresa Tu monte puede ser tu salud Pelea por algo que Dios te prometió Pelea por algo Jeremías capítulo 1 Versículo 5 ¿Lo tenemos? Pues mire lo que dice allí la palabra del Señor Así dice en el nombre de Jesucristo El Señor te dice Antes que te formases en el vientre te conocí Antes que naciera, ¿qué? Te santifique Te di por profeta a las naciones Y en el caso de Jeremías Él dijo Ah, ah Señor Jehová He aquí No sé hablar Así hay gente que cree que no sabe hablar Porque soy niño Y me dijo Y me dijo Jehová ¿Qué dijo? No digas Soy un niño Porque a todo lo que te envíe Irás tú Y dirás Todo lo que te mande No tema delante De ellos Aleluya Así te dice Dios No tema delante De ellos Y le dijo Porque estoy contigo ¿Para qué? Para librarte Dice Jehová Y extendió Jehová Su mano Eso va a ser Dios hoy ¿Cuántos dicen amén? Sí, sí, sí Sí, yo declaro Yo profetizo Que Dios va a extender su mano Y extendió Jehová su mano Y tocó mi boca Y me dijo Jehová He aquí He puesto Mis palabras En tu boca Celebra, celebra eso Celebra Vamos, ponte cómodo Dale tu mejor aplauso al Rey Wow Dale tu mejor aplauso 30 segundos Este aplauso es para ti Rey de Reyes Dígale este aplauso Es para ti Señor Recibelo en tu trono Es una ofrenda De alabanza De gratitud De adoración Al Rey de Reyes Donde están los que me dicen Amén a eso Tome su asiento Escucha el tema De este mensaje Fuimos creados Con un propósito Declara eso conmigo Fuimos creados Con un propósito Ahora dígaselo Al que está a su lado Eso Quiero que se te quede Este tema En Dios Todo tiene un propósito Cada ser humano Tiene un propósito En la vida Cada uno de ustedes Son el diseño De un arquitecto De un Dios creador Aleluya De un diseñador Está aquí conmigo Me dice amén Nosotros somos el resultado De la creación de Dios Así que Dios Es el diseñador El creador El arquitecto De cada vida Cada persona No es el resultado De la casualidad Usted no está aquí Por casualidad Aplaude a Dios Si entendiste eso Dije que usted No está aquí Por casualidad Y me voy Más lejos Usted no nació En la República Dominicana Por casualidad Dios diseñó Todos esos detalles Escogió Quien sería Tu padre Y quien sería Tu madre Escogió El lugar Donde habrías De nacer Dios escogió El año Escogió El día Y escogió La hora Tu nacimiento No sorprendió A Dios Porque ya Él te estaba Esperando Ay Dios mío Que fue lo que Solté Alguien Alabe a Dios Por favor Donde están Los que creen Los que estoy hablando Así que mire Dios no opera En la casualidad Sino en el propósito En la iglesia Cada creyente Tiene un propósito Tú no estás Ahí por estar Fue Dios Que te trajo Y si Dios Te trajo Algo Dios quiere Hacer Contigo Ay aplaude A Dios Ahora Aleluya Así que usted Está en la iglesia Con un propósito Ahora Solo debe Descubrir Cuál es el propósito Para el cual Dios te trajo Aquí O para el cual Dios te ha llamado Solo pregúntale A Dios Señor Para que Tú me hiciste Para que Me creaste En que Te soy útil En que Te sirvo Y haga Como yo le dije A Dios Hace muchos años Si mi vida Te sirve Úsala Alguien Diga eso Si mi vida Te sirve Ay Dios Mío Vi algunos Que no dijeron Nada Parece que No quieren Que Dios Haga algo Con ellos Vamos Que yo estoy Mirando a los Que hablan Ay santo Habla Dice Si mi vida Te sirve Úsala Vamos Dile Si mi vida Te sirve Úsala Úsala Aplaude a Dios Ahora Alguien dice Gloria a Dios Eso se lo dije Yo a Dios Hace año Le dije Si mi vida Te sirve Úsala Y le dije No quiero ser Un cristiano De banco Ay santo Que fue lo que Le dije Que le dije A Dios No quiero Pasarme Los años Sentado Sin hacer Nada No quiero Que me pasen Los años Sin producir Fruto Si mi vida Si mi vida Te sirve Úsala Y Dios Me respondió Dios Me dijo Tu vida Me sirve Alguien Va Dígame A eso Diga Mi vida Le sirve Dígalo Porque Es verdad Lo que estoy Hablando Diga Mi vida Le sirve Al Señor Por eso Ahora estoy Viendo Los resultados Dios Me está Usando De una Manera Que a veces Me sorprende Porque un día Le dije Si mi vida Te sirve Y no Vengas A poner Escusa Como Jeremia Porque la La excusa De Jeremia Es Soy un Niño Pero hay Otros Que dicen Señor Tengo 80 Años Y Jehová Llamó A Moisés Al 80 Es Sielva Todavía Dios Te puede Usar Wow Mi alma Te alaba Donde Están Los que Alaban A Dios Jehová Llamó A Moisés Al 80 Fue Al 80 Que se Le apareció En el Monte Así Que no Pongas Como excusa Los años Porque aquí Hay gente Que con 80 Dios Lo va A usar Donde Están Los que Están En los 80 Ya Ahí Se pararon Algunos Pues Dios Te va A usar Al 80 Mi alma Te alaba Así Que no Diga Mi vida Ya no Sirve No Porque Calé Oiga Bien Calé Tenía 85 Cuando Fue Donde Josué Tenía 85 Y Dijo Te Acuerdas Cuando Jehová Nos Llamó En Egipto Le Dijo A Josué Te Acuerdas Porque Eran Compañeros Y Le Dijo Cual Era Mi Fuerza Tales Ahora Oye Me Siento De 40 80 Ay Dios Ay Dios Me Siento Nuevo Tengo Fuerza El Diablo Que no Esté Apirando Porque Me Queda Fuerza Voy Voy a conquistar Mi Monte Con 80 Sacaré Los Cananeos Sacaré Los Jebuceos Sacaré Los Eteos Sacaré Los Filisteos Y Todos Los Feos Van Para Fuera Donde Están Los Que me Dicen Amén Dile Al Que Está A Tu Lado Pelea Tu Monte Vamos Habla 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 Que Te Conviene Dile Al Que Está A Tu Lado Pelea Tu Monte Ya Dios Dijo Que Es Tuyo No Te Tu Casa Tu Esposo Tu Esposa Tus Hijo Tu Monte Puede Ser Tu Ministerio Tu Monte Puede Ser Tu Finanza Tu Monte Puede Ser Tu Negocio Tu Monte Puede Ser Tu Empresa Tu El Monte Puede Ser Tu Salud Pelea Por Algo Que Dios Te Prometió Pelea Pelea Por Algo Pelea Si Usted Me Sigue Motivando Esto Se Va A Poner Mejor Todavía Donde Están Lo Que Me Motivan A Predicar Porque Quiero Predicar Si Le Quiero Predicar A Alguien Hoy Siento Predicar Mi Alma Te Alaba Siento Predicar A Alguien Siento Profetizar A Alguien A Palabras Aplaudir A Dios Seguimos Escúcheme En Dios No hay Límite El Límite Lo pone El Hombre Por Eso Jehová Le dijo Abraham Alza Tus Ojos Y Mira Hacia Donde Llegue Tu Vista Dios Mío Hacia Donde Te Alcance La Visión Hasta Ahí Te Daré La Tierra Entonces Que Ves Hasta Donde Ves Dios Te Está Diciendo Alza Tus Ojos Y Mira Y Lo Que Veas Te Lo Voy A Entregar Ay Donde Están Lo Que Me Dijeron Amén 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 Donde Están Lo Que Me Dijeron Amén Amén Yo No Sé Lo Que Tú Estás Viendo Porque Hay Gente Que No Está Viendo Nada Y Hay Otro Que Lo Que Están Viendo El Problema Si Hay Algunos Que Lo Que Están Viendo Delincuencia Atraco Robo Violaciones Solo Ven Las Cosas Malas Pero Yo No Estoy Viendo Esas Cosas Yo Estoy Viendo Las Cosas Que Dios Me Dijo Que Vea Que Yo Estoy Viendo Enfermo Siendo Sano Endemoniado Siendo Libre Alma Perdida Siendo Salvada Lo Que Estoy Viendo Es El Mover De La Gloria De Dios Lo Que Dios Me Profetizó Es Lo Que Yo Estoy Viendo Que Estás Viendo Te Dice Dios Y abra Sus Ojos Porque Hay Momento Donde Dios Te va A Preguntar Que Ves Bueno Si Hay Momento Donde Dios Te va A Decir Mira Y Te va A Decir Que Ves En Una ocasión Jehová Le Dijo Jeremia Que Ves Que Estás Viendo Y Él Dijo Ve Una Mata De Almendro Y Jehová Le Dijo Bien Has Visto Pero Dios Te Pregunta Y Tú Que Ves Tú Que Ves Si Tú Lo Que Estás Viendo Es Problema Cambia El Tenerada Cambia De Enfoque Si Usted No Ve Nada Hacer Que Se Que Le Voy A Prestar Lo Que Dios Me Está Poniendo A Ver En En Una Ocasión Jehová Me Di Una Revelación Un Sueño Donde Un Personaje Se Me Acercó Y Yo Estaba Contemplando Hacia Un Lugar Y No Veía Bien Porque Estaba Muy Distante Lo Que Yo Quería Ver Y En Esa Visión Alguien Se Me Acercó Y Me Prestó Un Minusculares Usted Sabe Lo Que Eso Y Me Dijo Puedes Ver Bien Yo Dije No Porque Está Muy Lejos Y Me Dijo Mira Esto Mira Con Esto Y Me Pasó Lo Minusculares Y Cuando Yo Me Lo Puse Lo Que Yo Veía Lejos A Usted Se Lo Sabe Lo Veía De Cerca Llego Lo Que Yo No Lograba Enfocar Porque Estaba A La Distancia Cuando Él Me Prestó Lo Minusculares Lo Vi Cerca Y Lo Vi Claro Y Él Me Preguntó ¿Estás Viendo Claro? Le Dije Si Me Dijo Así Funciona La Fe Te Voy A Prestar Los Minusculares De La Fe Que Me Dieron En La Revelación Mira Dije Que Se Lo Voy A Prestar A Alguien Quien Me Dice Amén Si Lo Que Tú Estás Viendo Lo Ves Lejos Ponte Los Minusculares De La Fe Porque Lo Vas Acercar Si No Está Viendo El Enfoque Dios Te Lo Va A Aclarar Con Los Minusculares De La Fe Donde Está Lo Que Me Dicen Aplauden A Dios Que Sigo Predicando Aplauden Alguien Alabe A Dios Fuimos Creado Con Un Propósito Y El Propósito Escúchame Es La Llave Es La Llave Fundamental Para Llegar A Ser Lo Que Dios Quiere Que Tú Haga Si Usted Conoce Su Propósito En Dios Será Una Persona Con Dirección Con Motivación Y Con Pasión Porque El Que No Tiene Propósito En Dios El Que No Conoce Su Propósito Anda Sin Dirección El Que No Sabe Cuál Es Su Propósito Anda Demotivado Así Hay Creyente Demotivado Sin Propósito Que Estás Haciendo No Sé Que Estoy Haciendo Estoy Dando Vuelta Dios No Te Mandó A Da Vuelta Usted Se Ha Encontrado Alguien En La Calle Que Usted Le Dice Que Haces Estoy Dando Vuelta Salí Porque No Hay Yo Que Hacer No Yo No Ando Así Eso Se Llama Vivir Sin Propósito El Que Tiene Propósito Tiene Dirección El Que Tiene Propósito Tiene Motivación Y El Que Tiene Propósito Tiene Pasión Aplauden A Dios Ahora Por Eso Es Importante Saber Y Entender El Propósito De Dios Para Tu Vida Y Si No Sabe Cuál Es El Propósito Vuelvo Y Te Digo Pregúntale Porque Dios Le Gusta Empezar A Declarar Lo Que Él Quiere Para Tu Vida Cuando Hablamos De Propósito Nos Referimos Al Llamado Al Destino Y A La Voluntad De Dios Para Nuestra Vida Así Que Si Tú Tienes Propósito En Dios Tienes Que Saber Cuál Es Tu Llamado A Que Dios Te Llamó Cuál Es Tu Destino En La Tierra Y Cuál Es Su Voluntad Para Ti Usted Y Yo No Podemos Vivir La Vida Por Vivirla Ya Yo Descubrí Cuál Es Mi Propósito Y oro A Dios Para Que Tú Lo Descubras También Y Escúcheme Propósito Es La Intención Original Por La Cual Dios Te Creó Lo Repito Propósito Es La Intención Original Por La Cual Dios Te Creó Todo Lo Que Dios Ha Creado Tiene Un Propósito Porque Dios No Crea Por Crear Todo Lo Que Dios Crea Con Un Propósito Por Eso Creó El Sol Con Un Propósito Creó La Luna Con Un Propósito Creó Las Estrellas Con Un Propósito Creó El Mar Por Un Propósito Creó Los Peces Con Un Propósito Creó Las Aves Con Un Propósito Creó Los Animales Con Un Propósito Creó Las Plantas Con Un Propósito Creó Al Hombre Con Un Propósito Creó La Mujer con un propósito Lo puso en la tierra con un propósito Cristo murió por ello Por un propósito Iremos al cielo por un propósito Entraremos al reino celestial Con un propósito Volveremos a la tierra Con un propósito Propósito ¿Dónde está lo que me dicen amén? Yo creo eso Lo que te estoy diciendo Es que todo lo que tú ves En la tierra tiene un propósito La cosa más pequeña que usted ve Creada Tiene un propósito Hasta la hormiga Usted me diría Pastor la hormiga Si Es insecto tan pequeño Tiene un propósito Por el cual Dios lo creó Y si la hormiga Tiene un propósito Imagínate Usted Aplaude a Dios ahora Cuando el Señor Llamó a Jeremia Lo primero que hizo Fue revelarle El propósito Para el cual lo había creado Cuando Dios está hablando Con Jeremia El Señor le dice Tú eres el diseño De un Dios creador Por eso Le dijo Antes de que te formases Te conocí No pero Explícame eso Que antes de que te formase En el vientre de tu madre Yo te conocí Sabía cuál era tu nombre El color de tu piel El sexo Que tenías Quién era tu padre Y tu madre Y sabía Dónde ibas a nacer Antes que naciera Y te formase Te conocí Y dónde me conociste Si yo no existía Tú no existía En la tierra Pero en la eternidad Ya sí existía Aplauden ahora Aplauden El Señor le está diciendo Antes de que te formases Te conocí Y antes de que naciera Te santifiqué Así que tú eres El resultado De mi creación Yo te formé Fuiste creado Y tú tienes un propósito Y cuál es mi propósito Eres profeta Aplauden ahora Eres profeta Y Jehová le dice Te di por profeta No a Israel A las naciones Tú no sólo vas a profetizar A Israel Tú vas a profetizar A las naciones Y eso me decía Dios Voy a levantar evangelistas Predicadores No sólo para la república Dominicana Tú eres un predicador De mi palabra A las naciones ¿Quién agarra esa palabra? Agárralo Es tuya Y si la creyte A dueña de ella En los próximos años Que vienen Hay puertas Que se te van a abrir A las naciones Y alguno Dios Lo va a llevar A Centroamérica Y a otro Lo va a llevar A Latinoamérica Y a otro Lo va a entrar A Norteamérica Mi alma te alaba Y a otro Lo va a meter A Europa Alaba la gloria De Dios Y al otro Lo va a llevar A África Alaba El Dios Que usted y yo Tenemos No tiene Límite Aplaude a Dios Ahora Aplaude Cuando Dios Le habla De esta manera Jeremia Jeremia Queda sorprendido Porque Dios Le dice Yo fui Que te formé Atiéndame Dios le dice Yo fui Que te formé No fue Tu padre Y tu madre Ellos solo Fueron El medio Ellos solo Fueron El instrumento Pero quien Te hizo No fue Tu padre Y tu madre Te hizo Yo Quien más Me dice Amén Pastor Amén Amén Si, si, si Déjame explicarte Eso Tu papá Y tu mamá No lo elegiste Tú fue Dios Que lo eligió Porque ellos Tenían Ay Dios Mío Ay, 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 ay Ellos tenían El ADN Que tú portas Y Dios Trajo A esas Dos personas Y lo unió Para que salieras Tú Alguien Alabe A Dios Cuanto Creen Lo que estoy Declarando Eres Eres El diseño De la mano De un Dios Creador Y eres El propósito De Dios En la tierra Lo mismo Que Dios Hizo Con Jeremia Lo hará Con nosotros En este tiempo El Señor Nos va a revelar El propósito Para el cual Nos creó Cuanto dicen Amén Pastor Yo lo creo Así que escúchame Dios te va a revelar El propósito Para el cual Te creo Y te va a revelar Los dones Que te va a entregar Cuando Jeremia Empieza a poner Escusa Y le dice Señor Soy un niño Jehová le dijo No me diga Que eres un niño Porque yo estaré Contigo Porque a los niños Hay que guiarlos Y Dios le está diciendo Como tú me dices Que eres un niño Yo te guiaré Otra excusa Señor No sé hablar Pondré mi palabra En tu boca ¿Dónde están Los que me dicen Amén? Si, si Algunos dicen Señor No sé hablar O no me sé La palabra Léela Porque te voy a poner La palabra En tu boca Dice Amén Descubrí Que al que Dios Llama Lo capacita Jehová le dijo En el verso 8 Del capítulo 1 De Jeremia No temas Delante de ellos Porque yo estoy Contigo Para librarte Y entonces Como él dijo No sé hablar Mire lo que hace Dios Extendió su mano Y tocó su boca Y el que no sabía hablar Ahora habla bien Eso va a ser Dios contigo Ay aplaude fuerte Dije que eso va a ser Dios contigo Dios va a extender su mano Y tocará tu boca Y vas a hablar Palabra De Jehová Alguien diga Amén a eso Jehová le dijo A Jeremia He puesto Mi palabra En tu boca Y le dijo Yo estoy contigo Aprendí que a todo El que Dios llama No lo deja solo Dios camina con él Por eso Por eso le dijo A Moisés Yo iré contigo Y le dijo A Moisés Yo estaré Con tu boca Y lo que tú digas Yo lo haré Así que Moisés No llegó solo Al faraón Jehová estaba Con él Aplaude a Dios Como va a estar Con nosotros Aleluya Cuánto dan Gloria a Dios A Jeremia No le valieron Las excusas Pero a nosotros Tampoco Jeremia Tuvo que ir Le puso Escusa Pero Dios Le dijo Mira Tú dices Que eres un niño Pero yo te voy a guiar Dices que no sabe hablar Pero yo pondré Mi palabra En tu boca Así que lo que Dios Está haciendo Es capacitando A su siervo Lo que te falte Dios te lo va a añadir Cuánto dicen Amén Lo que te falta Si lo que te falta Dios te lo va a añadir Porque el da dones El capacita El prepara Aprendí que Dios No llama a nadie Preparado Al que Dios Llama Lo prepara Aplaude ahora Dije que al que Dios Llama Lo prepara Aleluya Así que ese es el propósito Ahora te quiero hablar De otro punto importante Por el cual Dios Te ha creado Debe desarrollar Tu propósito Al máximo Declare eso Conmigo Voy a desarrollar Mi propósito Al máximo Que significa eso Voy a dar El todo No voy a morir A la mitad De lo que Dios Me entregó Porque hay gente Que muere Sin completar Todo lo que tenía Dentro Hay gente Hay gente Que se muere Con canciones Escrita Hay gente Que muere Sin grabar Las canciones Que Dios Le dio Hay otro Que mueren Con los libros Que Dios Les reveló Eso se llama No completar El propósito Usted Usted no se va A ir a la tumba Hasta que no Cante la última Alabanza Que Dios Te entregó Agarra eso Agárralo No te vas a ir A la tumba Hasta que escriba El libro Que ya Dios Te reveló No te morirá Hasta que no Predique tu último Mensaje Agarra eso También Agárralo Agárralo Vas a desarrollar Tu propósito Al máximo Tú tienes que Proponerte eso Yo me he propuesto Terminar Todo lo que Dios Me ha mandado Hacer Quien más me dice Yo también Pastor Si, si, si Me he propuesto Terminar Todo lo que Dios Me ha mandado Hacer Y voy a desarrollar Mi propósito Al máximo Quien más me dice Yo también Pastor Pero para tú Desarrollar Tu propósito Al máximo Tú no puedes Vivir una vida Sentado Para tú Vivir tu propósito Al máximo Tú no te puedes Volver Todos los días Un navegante De las redes Predícalo Y pasarte Tres y cuatro Hora navegando Distraído Y olvidarte de lo que Dios Te ha mandado Para desarrollar Nuestro potencial Al máximo Hay que esforzarse Quien me dice 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 Me voy a esforzar Me voy a capacitar Y me voy a preparar Hay habla 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 por favor Habla por favor Diga conmigo Me voy a esforzar Me voy a capacitar Me voy a capacitar Y me voy a preparar Para que Para desarrollar Mi propósito Al máximo Aplaude a Dios Ahora Aleluya Pastor y como desarrollo Mi propósito Al máximo Te voy a dar Algunos puntos Número uno Dedica tiempo A la oración Ahí se le vaya El gozo A alguno Si usted quiere Desarrollar Su propósito Al máximo Debe de orar Creyente Que no crecen Y es porque No oran Si usted No se conecta A la fuente Como la fuente Te va a transmitir Todo lo que necesitas Se puse En medio serio Hay gente Que cree Que arrodillarse Perder el tiempo Uy No No Cuando tú Te arrodilla Hay revelaciones Que Dios Te le entrega De rodillas Cuando tú Te arrodilla Hay diseños Suéltalo Que Dios Te lo transmite Eso es como Tú conectarte Al internet Para que Tú me entiendas Déjame usar Algo terrenal Para que tú Me entiendas La enseñanza Que te quiero dar Cuando tú Quieres bajar Datos O enviar Información Tiene que conectarte A la red De internet Hasta que tú No logras Conectarte No puedes Recibir Información Ni puede Enviar Información La oración Trabaja Como la internet Cuando tú Te conectas Al padre Recibe Información Envía Información Ay Dios Mío Que fue lo que Dije Dios te entrega Y tú Envía Ay Dios Mío Lo que te estoy Dando hoy Es el resultado De lo que Te estoy hablando Mientras oraba Dios me ministraba Vas a hablar Del propósito Vas a hablar Para que yo te llamé Vas a hablar Para que te escogí Vas a hablar Para que te estoy usando Vas a hablar ¿Dónde está Los que agarran Esa palabra Atiéndeme Solo en esta iglesia Llevo 17 años Predicando Pero yo predico Aquí No una vez Al mes Yo predico Dos y tres veces En la semana Fíjese Si cada vez Que yo subo Aquí le doy El mismo mensaje No No Corríjame ¿De dónde Yo saco Esa información? Conexión Gracias por Gracias por Ayudarme a predicar De dónde Yo saco Esa revelación Todo el que Está conectado A la fuente Dios mío Ay, 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 ay Todo el que Se conecta A la fuente La fuente Tiene más Que darte Que tú Que pedirle Nosotros Somos Como vasos Y la fuente Es una chorrera Contante de agua El vaso Representa Nuestra vida Cada vez Que usted Mete el vaso A la fuente Lo llena Se la bebe Vuelve Y entra el vaso Se la bebe Y esa fuente Siempre está fluyendo Si tú quieres Revelación Pégate a la fuente Ay Dios mío Si quieres Revelación De la palabra Pégate a la fuente Si quieres Unción Pégate a la fuente Quieres ver Milagro Pégate a la fuente Quieres conocer Tu propósito Pégate a la fuente Quieres desarrollar Tu propósito Al máximo Quieres vivir Ungido Tener revelación Tener autoridad Tener poder Sacar al diablo De tu casa Sacar los demonios De tu territorio Recibir liberación De parte de Dios La fuente Pégate a la fuente Pégate a la fuente Agárrale la mano A alguien Y dile Vamos, vamos Profetiza La fuente Pégate Pégate a la fuente Se activa el rin Escúcheme Tú sabes Por qué Algunos No hayan Que predicar Porque se Desconectaron Tú sabes Por qué Algunos Ya no sienten El fuego Se desconectaron Tú sabes Por qué Algunos No sienten Esa autoridad Que deben De sentir Del espíritu Se desconectaron Porque el que Está conectado Vive prendido 24-7 Quienes me dicen Amén Pastor Conéctate 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 A la fuente Te está secando Conéctate A la fuente Necesitas Revelación Conéctate A la fuente Quiere que Dios Te revele Tu propósito Conéctate A la fuente Quieres saber En qué etapa Del llamado Te encuentra Conéctate A la fuente Así que el primer Punto Para tú Desarrollar Tu propósito Al máximo Es la oración Me duele Me duele Decir Que hay cristianos Que ya no oran Predícalo Y espero Que usted No sea uno De ellos Dios Úsame Pero no ora Señor ¿Cuál es mi propósito? Pero no ora La oración Es uno De los principales Punto Importante Para desarrollar Tu propósito Al máximo La oración Es tan importante Escúcheme Que hasta Jesús Oraba El Hijo De Dios Emanuel El Dios Hecho carne Orando Dice Y levantándose De madrugada Siendo Aún Oscuro Se iba A orar Y en otro Pasaje Dice Y pasó La noche Orando Al Padre Constantemente Iba al monte Gesemaní A orar Y usted ¿Por qué no ora? Silencio Aleluya Santo Santo Está aquí ¿Quieres desarrollar Tu potencial Al máximo? Ora Ora Hasta que Dios Te responda Ora Hasta que Tenga un encuentro Personal Con Él Ora Hasta que Dios Se te revele Ora Ora Santo Mi alma Te alaba Segundo punto Para desarrollar Tu potencial Al máximo Debe leer La palabra Está conmigo Debe leer ¿Qué? La palabra No sólo Se conforme Con oírla Léala Porque hay Cosas Que Dios Te la va A enseñar A través De un Predicador O de tu Pastor Pero hay Otra cosa Que Dios Te la va A enseñar Directamente A ti Estos mensajes Dios me lo da Es porque Me como La palabra Cuando tú Tienes contacto Con la palabra Te hace Te hace uno Con ella La palabra Se te entra Y tú Te entra En la palabra Te hace uno Con la palabra Tú estás En la palabra Y la palabra Está dentro De ti Así funciona Esto Dale otro Un aplauso Siguiente punto Para desarrollar Tu propósito Al máximo Debe Intimar Con él Para saber Lo que Dios Quiere que hagas Es similar A la oración Pero una cosa Es orar Y otra cosa Es intimar Te explico Hay momentos Que yo me callo Para que él hable Orar es hablar Pero intimar Es callarte Te callas Háblame Revelame Enséñame Cállate Te quedas callado Porque hay algunos Que parecen un perico Cállate Y después que Se cansan de hablar Se paran y se van Usted no intimó Porque la oración No es un monólogo Es un diálogo Se le vaya el gozo A alguno Usted debe de tener Tiempo para hablar Y después decirle A Dios Ahora yo me voy A callar Para que tú Me hable Y alguno me dirá Pastor Y si Dios No me habla Vuelve y cállate Atiéndame Me ha pasado Que yo me quedo callado Y nada Digo está bien Pero voy a seguir Callado Voy a seguir Practicando eso Pero hay un momento En que empieza A ministrarme Y a enviarme Información Porque me quedé Ahí Es más Hay veces Que me quedo Callado Y solo siento El fuego Su presencia Ese abrazo Solo con él Abrazarte Ya tú estás Recibiendo Solo con él Cubrirte Practícalo Y verás Debe aprender A decir Lo que dijo Samuel Habla Jehová Que tu siervo Oye Tiene que entrar En esa parte Habla Jehová Que tu siervo Oye Dale un aplauso A Dios Último punto Y entrego Y terminamos Siguiente punto De tu propósito En la tierra Debe dejar Un legado Lo voy a repetir Debe dejar Un legado Cuando partamos De esta tierra Hacia la eternidad Cuando termine Nuestra asignación Debemos dejar Un legado Del trabajo Realizado Deben quedar La evidencia Del propósito Por el cual Viviste en la tierra Si tú entraste A la eternidad Con las manos Vacías No cumpliste Tu propósito No cumpliste Tu llamado Silencio En la sala Te lo explico Si Dios Te creó Con un propósito Usted no puede salir Con las manos Vacías De aquí Tiene que dejar Un legado De lo que fue Tu propósito En la tierra Como que Las almas Que nos ganamos Para Dios Las vidas Que fueron Edificadas A través De la palabra La persona Que fueron Sanada Y liberada Los libros Que escribimos Las canciones Que grabamos Las construcciones En las que Contribuimos Para levantar Templos Al Señor Los mensajes Que predicamos Si usted No tiene Nada de esto Usted llegará Con la mano Vacío Vacía A la eternidad Uy Porque el legado Es la evidencia De nuestro trabajo En la tierra Por el tiempo Que vivimos Moisés Formó A Josué Elías Formó A Eliseo Jesús Formó A los apóstoles Pablo Formó A Tito Y a Timoteo Y el pastor Ernesto Cueves Está formando La iglesia Buena Nueva Aplaude ahora Que te conviene Aplaude Te estoy formando Te estoy capacitando Te estoy enseñando Te estoy adiestrando Cuando yo parta De esta tierra Si parto Primero que tú Te quedarán Mis mensajes Te quedarán Las palabras Que Dios me dio Te quedarán La sanidad La liberación La administración Alaba Te quedará El fuego Te quedará La ansión Te quedará La autoridad Te quedará El poder Hay una huella Ustedes son Mi legado Mi legado En la tierra Si yo muriera Hoy Escúcheme Bueno Dios me libre Porque todavía Me queda Predicar mucho Fluye Come y bebe Algunos dirían Jehová No te lo lleve Ahora Dígaselo Para que me Alarguen Los años Pero si yo Muriera Ahora Porque todos En algún Momento Moriremos Ustedes Serían Mi legado En la tierra Y esa iglesia Esa la levantó El Señor A través del Pastor Ernesto Cueva Y esos Predicadores Los formó El Pastor Ernesto Y esa unción Que ellos tienen El Pastor Se la transmitió Y ese fuego Y esa autoridad En algún momento Te he tocado En algún momento He orado Por ti Gracias por ese grupo En algún momento Te he profetizado En algún momento Te he preparado Te he enseñado La palabra Te he enseñado La forma De predicar Te he enseñado La forma De ministrar Alguien Al ave A Dios Aleluya No moriré Sin dejar Un legado Quedarán Mis predicas Plasmada En Facebook En Youtube En Instagram En Tito Yo me iré A la presencia Y seguiré Predicando A las naciones Quedarán Mis libros Dios honra Lo que le honran Palabra de vida Tomo uno Palabra de vida Tomo dos Quedarán Mis libros Quedarán Las almas Que he ganado Quedarán Los testimonios De las personas Que en el nombre Del Señor Lo he sanado Quedarán Los cautivos Que en el nombre Del Señor Lo he liberado Quedarán Los templos Que hemos Edificado Quedarán Las propiedades Que hemos Comprado No llegaré Con las manos Vacías Y si yo No llego Con las manos Vacías Usted Tampoco Llegará Con las manos Aleluya Ponte de pie Ponte de pie No llegará Con las manos Vacías Dígale al que Está a su lado No llegaré Con las manos Vacías No llegaré Con las manos Vacías Háblale 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 Si Dios Me pregunta Y diga esto Conmigo A alguien Le voy a predicar A alguien Voy a sanar A alguien Voy a liberar A alguien Voy a traer A la iglesia A alguien Le voy a ministrar Cual es tu legado Que has hecho Que has hecho En el tiempo Que Dios Te ha llamado Que has hecho Para Dios Si no dejas Un legado En la tierra Morirás Con las manos Vacías Habrás Perdido El tiempo Está aquí Debe dejar Un legado En la tierra Antes de partir Por lo menos Gánate un alma Ya sea Un amigo Un vecino Un familiar Está aquí O si no Lo puede convencer Invítalo A la iglesia Que si se convierte Aquí Le voy a decir Al Señor Que te lo anote A ti ¿Dónde está Los que alaban A Dios Ahora ¿Dónde está? Si si Mira lo que Le voy a decir Señor Todo el que Me traiga Un invitado Estoy hablando En serio Todo el que Me traiga Un invitado A la iglesia Y se convierta Anótaselo Anótalo Apúntalo Siento al Padre Y diré como Pablo Él dijo Apolo sembró Pablo regó Pero el crecimiento Lo da Dios Unos siembran Y otros riegan Si usted lo trae Y Dios lo salva Te lo anotarán a ti Agarra esa palabra Ahora Agárrala Pero mire Tú no puedes salir Sin un legado De esta tierra Liberta a alguien Sana a alguien Predícale a alguien Escribe una alabanza Haz un libro Pero a algo Sacúdete Ustedes se imagina Al Señor Recibiéndome Recibiéndonos Bienvenido Sielvo mío Bienvenido A la patria celestial ¿Qué traíste? Y las almas Las almas La vida que liberaste Libro que escribiste Canciones que compusiste Canciones que grabaste Es que Predícalo ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? El talento que me diste ¿Qué? Lo enterró Lo enterré ¿Qué? Que lo enterraste Ay Jehová Hoy vamos a desenterrar Uno talento ¿Dónde están los que me dicen? A ver Pastor A ver Levante la mano Y dé gracia ¿Cuántos reciben esta palabra? Declare otra vez conmigo Si mi vida te sirve Úsala Dígaselo en serio Si mi vida te sirve Úsala No quiero ser infrutuoso No quiero ser sin fruto Quiero ser un instrumento Quiero ser un instrumento De honra para ti En tus manos Dios Si viniste enfermo Pasa ahora Ven Cércate al altar Quiero orar por alguien Venga Te adoramos Dios Adore a Dios un momento Adore a Dios Venga Hágalo rápido Tu presencia Está aquí Señor Tu presencia Está aquí Señor Gracias papá Ningún principado Ni la potestad Ningún principado Ni alma forjada Ni las potestades Ni armas forjadas Quien podrá Quien podrá No ha prevalecido Ha caído el enemigo Ha caído el enemigo El infierno Ha vencido Quien podrá Quien podrá Ningún principado Ningún principado Ningún principado Ni la potestad Ni alma forjada Quien podrá Quien podrá Quien podrá No ha prevalecido Ha caído el enemigo Ha caído el enemigo El infierno Ha vencido Quien podrá Quien podrá Quien podrá Quien podrá Tóca el área 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 Donde está enfermo Tóca 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 Ya la unción Está fluyendo Se está yendo La enfermedad No resistirá No resistirá No resistirá El fuego El poder de Dios Se está sanándote ahora Se pudre el yugo Del diablo Se pudre ahora Se pudre ahora Dígete ahora Ahora eres sana Eres sana Eres sana Vas a hacer Lo que no podía hacer Vas a hacer Lo que no podía hacer Recibelo Ni las potestades Ni almas Formadas Gracias papá Quien podrá Quien podrá No ha prevalecido La mano de Jehová Está sobre ti El infierno El Dios El Dios que te formó Antes de que nacieras El Dios que te llamó Y te marcó Con un propósito Ni las potestades Hoy sana tu cuerpo No morirás Hasta que vea Lo que Dios te dijo Hasta que cumplas El propósito Para el cual Dios te creó Hoy le hablo Le hablo a tu circulación Le hablo al sistema cardíaco Le hablo a todo punzación En el corazón Todo dolor en el pecho Toda taquicardia Ahora mismo Está siendo sanada La mano de Dios Está sobre tu pecho Atento con Él La mano de Dios Está sobre el pecho La mano de Jehová Que se posó Sobre Jeremías Está sobre tu pecho Ahora 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 Levanta las manos La mano de Dios Está sobre ti Para sanarte Por el poder De su nombre A causa de la unción El yugo Se pudre ahora 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 Enfermedad A ti te hablo Enfermedad Te doy una orden Suéltala Ahora 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 Mira Mírame ¿Con qué tú viniste? ¿Con qué viniste? ¿Con qué viniste? ¿Tú crees los milagros? Ponte la mano detrás Ponte la Las dos Ponte la ¿Cuánto crees este milagro? Dolor Dolor Suelta su espalda Ahora Te doy una orden Suéltala Dolor Suelta su espalda Espíritu de enfermedad Suéltala 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 León 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 Ahora Que la tierra Se estremezca Libre De la paz Ahora De Jesús ¿Con qué viniste? ¿Con qué viniste? ¿Con qué viniste? Volteate En tu nombre Padre Columna Hernias Inflamación Suéltalo Ahora 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 Ahí está Más El poder de Dios Lo está tocando Atento Eres sano 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 ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene? Apretada Libero el pecho De esta niña Fiebre Suéltala Suéltala Limpia Sus pulmones Señor Te ruego Que limpie Sus bronquios Te ruego Que sane Su respiración Espíritu De enfermedad Suelta Esta niña En el nombre De Jesús Levanta Las manos Gracias Por sanar Este hombre Te libero De toda opresión Te libero De toda Enfermedad Ahora Se sano Ahora 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 Toca Esta muchacha Tócala Suelta Suelta La enfermedad Opresión Suéltala 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 Ahora 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 Erapapas Sana Erapas Suéltala 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 Espíritu De enfermedad Ahora Ahora Para Para ¿Con qué tú viniste? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tienes? Mírame Mírame La presencia Y el poder La presencia Y el poder La presencia La presencia Y el poder Dame tu mano Tú crees que Dios Te puede romper Ese yugo El rey De rey Tú crees en los milagros Cierra tus ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Padre Gracias por liberarlo Liberamos a este hombre Toda cadena Se rompe A causa de la presencia A causa de la unción Ahora Suéltalo Tenemos una orden Ahora Espíritu Del diablo Suéltalo Suéltalo Ahora Ahí está Ahí está Ahí está Suéltalo 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 Milístrale Milístrale Suéltalo Sala por tu palabra Sala por tus llagas Sala por tus llagas Sala Ahora sana, sana Reprendo toda enfermedad Ahora mismo Ahora mismo Toda opresión Sala en el nombre de Jesús ¿Dónde están los que dan gloria a Dios? ¿Dónde están los que dan gloria a Dios? ¿Qué usted tiene? Venga acá ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dolor en la espalda En la espalda Cierra tus ojos Cierra los ojos Nada resistirá Dolor de espalda, suéltala Suéltala Huesos Inflamación Por tus llagas Señor Ahora la libero de ese dolor La libero de ese dolor Se sana ahora Se sana ahora Se sana ahora Sana ahora Ahora, ahora, ahora Ahora en el nombre de Jesús Ahí está la mano de Dios Ahí está la mano de Dios Dile gracias papá Dile gracias por sanarme Quédate ahí, no te vayas ¿Qué tú tienes? ¿Qué tienes? Te está mareando Todo mareo Suéltalo Espíritu del diablo Suéltalo Suéltalo en el nombre de Jesús De Nazaret Ahora Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Quédate ahí, no te vayas Gracias por sanar esta mujer Dolor en el nombre de Jesús Dolor en los huesos Dolor en la espalda Suéltala Osteoporosis Ahora Inflamación Suéltala Ahora, ahora, ahora Ahora Dije ahora Ahora Era más Ahí, era más Ahí está el poder Ahí está Atento con ella Ahí está el poder Sanándote Dile que ahí está el poder Ahora Ahora, ahí, era más ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Rabasaya Fiebre, suelte este niño Suéltalo Suéltalo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias papá ¿Dónde están los que dan gloria a Dios? No se vayan los que pasaron enfermos Escúcheme Quiero hacer una oración ahora Por todo el que necesita Una activación en su propósito Corra Venga Los que puedan pasar Venga Que quiero declarar una palabra Siento una activación Del espíritu Sobre tu vida Santo Alguien alabe 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 Veo la mano de Dios Diciéndome Hay un milagro Por cuanto lo creíste Recibelo Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Agárralo 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 Que es tuyo Agárralo 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 Va a haber una transfusión Va a haber una transfusión El poder de Dios va a fluir por las cadenas El fuego de Dios va a correr por las manos El poder del espíritu va a correr por las manos Ahora Diga espíritu de Dios Diga espíritu de Dios Espíritu Actívame Levantame Úngeme Ahora Ahora Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí está Ahí está Cuidado Ahí está Ahí está Agárralo 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 Activación 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 Profeta Profeta Dios te activa Lléname Lléname Te activa Te activa El don profético Ahora Lléname Dios te activa Dios te activa Dios te activa Dios te activa Hoy Lléname Lléélame Lléname 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 Levante la mano Diga gracias Diga gracias Diga gracias Vamos, diga gracias Diga gracias Diga gracias Evangelista Predicador Lo que te faltaba Hoy Dios te lo pone Ahí está Ahí está Ahí está Caño ahí Caño ahí Caño Caño Recíbelo 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 Activación Dios te activa hoy Dios te activa hoy Dios te activa Ahora Ahora Llego 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 Dígalo Llego 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 Espíritu Santo Llego 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 Voy a cumplir con el llamado No voy a salir vacío Hay alguien profetícelo Diga no voy a salir vacío Voy a cumplir Dígalo voy a cumplir El propósito Para el cual Dios me ha creado Diga quítate diablo Quítate demonio Quítate Alguien profetíce Alguien profetíce Algo está pasando Quítate diablo Quítate Quítate frialdad Quítate tibieza Quítate 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 No hace una pregunta Quítate Wow Mire a alguien Mire a alguien Y dile no vas a salir igual No me voy Díganle el Espíritu de Dios Está sobre ti Mírate que el Espíritu de Dios Está aquí Dios mío Dios mío Hay algo fresco Hay algo fresco Hay algo fresco Yo no te conozco Pero estoy viendo una fe activa en ti Dame la mano Ve Josefina Toca esta mujer Hay una transfusión Que Dios va a hacer con ella El Espíritu de Dios Esta mujer Llegó Llegó Vas a cumplir el propósito Vas a cumplir el llamado No vas a salir De esta tierra Sin ver Lo que Dios dice Que tú vas a hacer Dios mío Yo no conozco a esta joven Pero hay una activación Atento con ella Hay una activación Voy a llegar Ahí está Mira lo que hace Dios Mira lo que hace Dios Mira lo que hace Dios Ahí está el poder Ahí está Voy a llegar Más 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 Vas a salir llena de aquí Vas a salir llena Donde están los que dicen Gloria a Dios Donde están los que dicen Aleluya Dos cosas antes de terminar Los que pasaron enfermos Escúcheme Quédese ahí mismo Si no te podía doblar Dóblate Usted que no tenía el dolor Activa tu fe Doblese Los que pasaron enfermos Haga lo que no podía hacer Si no podía mover el brazo Muévelo Muévele Si no podía mover la espalda Muévase Vamos Quiero, quiero, quiero Quiero ver Quien recibió la sanidad De su cuerpo Usted Sube Ven Quien más Quien más recibió su sanidad Usted que vino con el dolor Muévate Dale así Algo que no podía hacer Y si Dios te sanó Sube a testificar Algo pasó Tráeme un micrófono Cuánto dan aplauso A Dios por ella Escuche esto Vamos a ver lo que Dios Acaba de hacer ¿Qué pasó Sielva? Vamos a escuchar esto Gloria a Dios Yo vine con un fuerte dolor De este lado Y el mismo dolor que tenía ahí Lo tenía detrás Como que me penetraba detrás Y cuando usted oró por mí Yo sentí que eso se me desplomó Porque eso viene por causa De un nacido que me salió debajo Pero me estaba impactando Era aquí El pecho Y la espalda Al mismo tiempo Pero yo no podía ni moverme No podía moverme No podía hacer eso Muévelo el brazo Muévelo No podías hacer eso ¿Qué tiempo tenía con ese dolor? Desde anoche Desde anoche realmente Dale un aplauso a Dios por ella Venga varón Cuéntenos Cuéntale a ellos ¿Qué pasó? ¿Con qué viniste? Bendiciones Pastor vine con un dolor Aquí en la parte alta De la espalda Ayer en la tarde Estaba en mi cama Sentado ahí trabajando Me entró un dolor de repente La hermana ya Me dio un masaje Mi esposa al acotarme también Por amanecí con el mismo dolor Si hacía este giro Me dolía Llegué aquí con eso Si doblaba el cuello Te dolía Exactamente Gloria a Dios Cuando usted oró Caí bajo ahí Y el Señor Lo hizo Gloria a Dios Muéve el cuello ahora Muévelo Gloria a Dios Si hacía así Te dolía Claro, claro ¿Y qué tiempo tenía Con esa molestia? Desde ayer en la tarde Desde ayer en la tarde Le dije a mi esposa Y cuando me invitó Le dije En la nota de vos Está ahí Mi esposa Mi amor No voy a poder ir Porque tengo un dolor enorme Estoy trabajando aquí Vamos a ver Cómo salgo del trabajo Vine creyéndole a Dios Y Dios hizo el milagro Aleluya Gloria a Dios Dale ese aplauso A Dios por él ¿Dónde están los que alaban a Dios? Yo sé que hay otros Que tienen que ir al médico Tienen que ir al médico Otros tienen que esperar Más tiempo Para saber que Dios los sanó Pero yo declaro tu milagro ¿Cuánto dicen amén? Una última oración Quiero orar por alguien Que me diga Pastor yo quiero a ese Dios Que ustedes sirven Alguien que me diga Pastor yo quiero servir a Jesús Habrá alguien Quien viene y me dice Pastor yo quiero a Jesús Ven quiero orar por ti Aleluya Quiero orar por ti La iglesia orando Quiero a Jesús ¿Cuál alma me dice Pastor ore por mí? ¿Qué vida me dice Pastor ore por mí? Por salvación La iglesia orando Orando, orando Estamos ahora En el llamado Quiero orar por salvación Quiero orar por salvación Quiero conocer a Jesús Abro, abro el altar ¿Cuánto da un aplauso A Dios por ella? Quiero conocer a Jesús ¿Quién más? ¿Quién más? Ven Ahí viene otra vida Aplaude a Dios fuerte Ven 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 pasa Viene otra vida Dale un aplauso a Dios ¿Quién más pasa? Ahí viene otra más Dale un aplauso más a Dios Dale otro aplauso ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me dice Pastor ore por mí? ¿Quién más me dice Pastor ore por mí? He decidido Santo Seguir a Cristo Levanten las manos He decidido Vamos a hacer esta oración Seguir a Cristo Repita conmigo Diga conmigo Señor Dígalo Señor Dígalo Señor Hoy te acepto Como mi Salvador Reconozco Que moriste En la cruz Para perdón de mis pecados Y tu sangre Me limpia De toda maldad Perdóname Señor Por las veces que he pecado Dígale Incribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borre jamás Dígale Ayúdame a servirte Y amarte Hasta que tú vengas O hasta que yo muera Amén Y amén Nos repitan Extienda la mano Para acá Oramos por ellos Padre mire estas vidas Te pedimos que los recibas Te pedimos Señor Que sean liberados Que sean sanados Que sean Señor sellados Padre séllalo Con tu Espíritu Santo Gracias por sanar A tu hija Dios mío Gracias Vas a salir sana De aquí Vas a salir sana Gracias Padre Gracias por sanar Gracias por liberar Gracias Cuanto da un aplauso A Dios Por estas vidas Dale un abrazo A ella Dale un abrazo Felicítala Donde están Los que dan gloria A Dios Y a su nombre Levante la mano Quiero bendecirlo Antes de irse Levántela Padre bendigo Tu pueblo Bendigo tus hijos Y declaro Señor Que hoy salen Con el propósito Activo De este lugar Y declaro Que cumplirán El propósito Para el cual Lo has llamado Los bendigo En tu nombre Guárdalo En el camino De regreso A la casa Líbralo De todo mar En el nombre De Jesús Amén Y amén Amén Dale un aplauso A Dios A Dios Amén 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 Gracias.